El Pochitoque El Pochitoque El Pochitoque Esta noche quiero reventar Que caramba, vamos al vacilo Que caramba, súbete al campo Que caramba, andale tu brazo Que caramba, ahí me gusta el vacilo Ya después de dos tandas de bailar y tomarme unas cuantas de batanas Ya se encuentra esa lona al reventar Y le damos duro a la cumbiamba Y la orquesta toca, toca sin parar Ataque con las dos de la mañana Que caramba, vamos al vacilo Que caramba, súbete al campo Que caramba, atale tu brazo Que caramba, ay me gusta el mamito Que viene el mambo, dice Y ahí es donde está el sabor El sabor tropical Ánimo, padre Suavecito, suavecito Y otra vez, otra vez Otra vez Pues otra vez Otra vez Ok, ok Esto se llamó Que caramba Recordando al amigo de siempre Chicoche y su crisis Continuamos con más música Para todos ustedes